Nos vamos a meter en temas que hacen a nuestra ciudad, que tiene que ver con un edificio provincial que está en la ciudad de La Plata, que de hace un tiempo se habla de la posibilidad de que sea enrejado. Y estaba mirando una gacetilla a partir de que se ha pedido justamente un informe por la colocación de rejas en el Teatro Argentino, lo pidió el concejal del Frente para la Victoria, Sebastián Tangorra, con quien estamos en comunicación. Concejal, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. José María, buen día. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atentarnos. Al contrario. Concejal, ¿le hace algún ruido, tiene alguna inquietud a partir de este enrejado que parece que no sé si se va a hacer porque no están los 5 millones para hacerlo, pero la posibilidad de enrejar el Teatro Argentino no lo convence demasiado? No, no me convence el enrejado que se planifica colocar en el Teatro Argentino como tampoco me convence los enrejados que ya se han colocado en muchos edificios públicos, ya sea dependiente de la órbita nacional o provincial, como lo ha sido el enrejado que se colocó en el Colegio Nacional, en varias facultades de la Universidad de La Plata que están ubicadas en el bosque de nuestra ciudad, como así tampoco el enrejado de la Casa de Gobierno, de la Gobernación o la Legislatura, tampoco en los jarneles de la Catedral. Me parece que el enrejado es un elemento que limita, que prohíbe, que distancia. Y en los últimos años, con la excusa del supuesto vandalismo, de la seguridad y de la protección de esos espacios, de esos grandes edificios que hacen a la identidad de nuestra ciudad, con esa excusa han colocado barreras que en definitiva separan a la gente de su capital más valioso, que es el espacio público, sus edificios, su patrimonio en definitiva. Y me parece que es una reducción facilista y peligrosa. Y con relación al teatro argentino me parece que es absurda, aún más, porque el teatro argentino es justamente un lugar de la cultura, a partir de la convocatoria del arte y de la expresión, y justamente la reja es todo lo contrario, ¿no? Y me parece que el teatro además tiene una historia muy sentida para nuestra ciudad. Sabemos todos lo que pasó en los años 70, donde se destruyó por un incendio. Y que la reconstrucción fue muy sentida también para la ciudad y parte de esa historia trágica. Y el diseño que hoy tiene el teatro argentino fue producto de un concurso de ideas, que justamente el equipo platense que gana la idea del concurso, parte de la premisa de que el corazón del teatro es la planta baja, es la plaza seca, por una concepción de generar ciudad, y generar ciudad es para que los vecinos y los ciudadanos se apropien de sus edificios y sus espacios, y no para que sean meros contempladores, ajenos, lejanos de los edificios para que sean usados por los otros, ¿no? Me parece que el teatro argentino, además de tener una programación dentro de sus salas, en la sala lírica o en las salas Piazola, donde hay conciertos y obras de ballet, y donde la gente va a contemplarlas, también tiene que tener una programación del contorno, del contexto, ¿no? Y eso hace a que los vecinos también se apropien de ese espacio, ¿no? Y como ocurre hoy, quizá con mucha dispersión o sin organización, muchos jóvenes y no tantos, hoy usan, no sé si de la mejor manera, pero es utilizado el entorno del teatro argentino para múltiples actividades, ¿no? Claro, la discusión por ahí de algunos sectores de la sociedad, de la ciudad de La Plata, viene por el estado de la ciudad de La Plata, y la discusión que también se abre con otro proyecto que anda dando vuelta por el Consejo Deliberante, de lo que es la grafitería, todo lo que tiene que ver con los aerosoles, lo ha presentado el concejal Baudana, pero más allá de eso, porque para algunos, el teatro argentino hoy muestra la libertad de muchos chicos que muestran su arte y para otros ese arte es vandalismo. Me parece en este caso que hay también una discusión sobre ese tema. Pero lo que pasa es que si no hay una gestión seria, inteligente, que se involucre en la administración, cuando hablo de administración no hablo de una cuestión administrativa de ordenar recursos o ingresos, sino también de cómo gestionar de manera integral un espacio público, un edificio que tiene características singulares. Y me parece que las autoridades del teatro argentino tienen que también ser inteligentes y gestionar todo el teatro, no solamente las salas del interior, porque el edificio es un todo y está íntimamente vinculada con la ciudad, está enclavado en el microcentro, en el corazón de la ciudad de La Plata. Y el teatro en definitiva tampoco está terminado el 100% de su construcción, que incluyen incluso en la planta baja espacios de confitería, de restaurante, de muestras de arte, una plaza seca que muchas veces ha sido usado como una programación musical. Me parece que el teatro es más que las salas líricas del interior. Y en eso creo que la Municipalidad de La Plata tiene que tener su voz y su intervención. Por eso estoy reclamándole a la gestión del municipio que genere una mesa de trabajo con las autoridades del teatro argentino para que en primer lugar suspenda rápidamente esa idea de la colocación del cerco perimetral. Que por otro lado, vos lo decías, José, va a generar un costo de 5 millones de pesos. ¿A quién le genera ese costo? A los propios vecinos que van a estar impedidos de disfrutar el edificio, porque son de las arcas públicas. Y con 5 millones de pesos se puede gestionar de manera inteligente y lograr la integración sana y productiva de los vecinos y de los grupos de arte y de los chicos que hoy están queriendo ser corridos de ese lugar. Pero con una concepción mucho más integradora. Y en definitiva creo que la cultura es eso, es una cultura popular de la integración, de la libertad, no una cultura de la elite, solamente de la contemplación. Me parece que nosotros tenemos una visión mucho más abierta e integradora que para nosotros el arte tiene que ver con una herramienta de integración, no de separación y de limitación. Los cambios de tema, concejal, estamos en un año electoral. Usted hacía mención recién a una gestión municipal. Usted, si bien es parte del Frente para la Victoria, tiene muchas diferencias con el sector del Frente para la Victoria que gobierna la ciudad de La Plata. ¿Cómo imagina esa interna con varios candidatos? ¿Usted cree que habría que tener un par de candidatos nada más o un candidato para enfrentar al Intendente en internas? No, no, no. Yo creo que la ciudad de La Plata todavía necesita un gran debate acerca de su presente y la proyección de futuro. Y en ese marco me parece que el kirchnerismo platense está en deuda con la ciudad porque en todos estos años no ha logrado desarrollar una agenda estratégica de temas e involucrar a la ciudadanía en esa discusión. Me parece que la ciudad de La Plata tiene problemas que muchas veces son compartidos por otras grandes ciudades de la Argentina o Latinoamérica, problemas recurrentes en el caso de las inundaciones o el tránsito o la movilidad y problemas quizá particulares que tiene la ciudad como la generación del suelo urbano, la ocupación ilegal de tierras y la proyección de un crecimiento ordenado que respete el origen y la fundación de nuestra ciudad. Y me parece que eso hoy está fuera de la agenda pública de la actual gestión municipal y me parece que tenemos que trabajar mucho desde el kirchnerismo para que La Plata aproveche 100% todo el empuje de crecimiento y desarrollo que ha tenido la Argentina en estos últimos tiempos y que para que lo aproveche tiene que haber un gobierno local que inteligentemente encuentre herramientas para incorporar muchos programas que si otras ciudades lo han sabido hacer y han sabido ganar en crecimiento, en calidad de vida y que La Plata por ahí ha pasado a un costado. Consejero, estoy muy amable, gracias por atendernos. Bueno, un saludo grande, hasta luego. El consejal Sebastián Tangorra, consejal del Frente para la Victoria hacía su paso por la mañana del 90.1, Región Capital, aquí a través de Keops FM.